... Bien, con el proyecto que ahora ponemos en marcha, lo que pretendemos es avanzar en la digitalización de Alcalá como destino turístico inteligente. Es un proyecto, además, que se hace a nivel nacional y que gracias a los fondos Next Generation vamos a poner en marcha en muchos municipios. De hecho, este mismo proyecto se está poniendo en marcha en ciudades como San Sebastián, como las playas de Ibiza, como en Alicante. Y es un proyecto que va a suponer muchísimo en cuanto a la digitalización de todos los destinos importantes turísticos de España como es nuestra ciudad, como es Alcalá de Henares. Este proyecto se materializa en que va a haber 23 cámaras en 23 puntos estratégicos alrededor del casco histórico que lo que van a hacer va a ser contar tanto a las personas como a los vehículos que acceden o que abandonan el casco histórico. Es un sistema muy sencillo porque simplemente es de conteo. O sea, va a contar tanto vehículos como personas. En ningún momento se ve a esas personas ni incluso a los vehículos. Como digo, solo van a ser conteo porque para cámaras de vigilancia ya tenemos varias en la ciudad que los vecinos saben dónde están y que sí que tienen esa misión de vigilancia. Aquí no hay ninguna vigilancia, aquí simplemente es contar. ¿Contar para qué? Pues porque nos van a dar datos muy importantes de cara a organizar eventos para ver qué eventos han sido más participativos, para ver la seguridad también del casco histórico. En determinados eventos puede que se necesite más seguridad, menos seguridad. Todos los datos estos lo que van a hacer es que nos van a proporcionar eso. Sistema de limpieza del casco histórico, importantísimo. También en cuanto a la protección del propio casco histórico, la seguridad también y la mejor convivencia de los vecinos. Para esto, este sistema de cámaras lo que nos van a ir dando datos acumulativos cada diez minutos. Y bueno, pues como digo, esa información es muy importante de cara a valorar todo lo que va a suceder en el casco histórico. Y de ideas también para programar nuevos eventos en cuanto a, como digo, movilidad, seguridad, convivencia vecinal. En fin, es un proyecto muy interesante que en definitiva lo que permite es esa digitalización de todo el turismo inteligente de una ciudad tan importante como es la nuestra, como es Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad de España. Y que como el resto de muchas ciudades importantes de España se están ya implantando en sus propios municipios. Ciudad Patrimonio de la Humanidad de España